Muchas gracias por tomarse el tiempo para conectarse el día de hoy. Tenemos gente de Colombia, Perú, el Estado de México, España, Portugal. Muchas gracias por siempre estar comprometidos, a pesar de que ya es tarde para Portugal y España. Pero bueno, bienvenidos a todos. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy dando la apertura a esta presentación tan importante. Y bueno, antes de comenzar, quiero darles dos recomendaciones. La primera es que se encuentren en un lugar cómodo y en silencio para que no cuenten con ninguna distracción y puedan escuchar toda la información. Y la segunda es que tomen nota de todo lo que van a escuchar, porque puede ser una gran oportunidad, un cambio para sus vidas como lo está haciendo para mí en este momento. Y me presento, mi nombre es Fernanda González, tengo 22 años, vivo en la hermosa ciudad de Toluca, en el Estado de México. Soy recién egresada de la licenciatura en negocios internacionales. Y bueno, como todos, terminando luego, luego me puse a buscar opciones de trabajo. Y bueno, en busca de una opción, de una oportunidad real y sólida, me topé con Flash, gracias a que mi papá me compartió la información de uno de sus amigos. Y sin duda ha sido un cambio importante en mi vida. Llevo un mes aproximadamente ya en la compañía y sin duda ha sido un cambio importante en mi vida. En cuanto escuché toda la información que van a oír a continuación, algo vibró increíblemente dentro de mí. Y bueno, como se podrán dar cuenta, estoy muy emocionada. No solo por todo lo que ya estoy pasando ahorita, sino por todo lo que viene. Y bueno, a continuación van a escuchar de Flash, que es una compañía de ACN, por sus siglas en inglés, American Communication Network. Y es la primer compañía que te premia a ti y a mí por compartir sus servicios esenciales que ofrece. En el año 2016, formamos parte de las principales asociaciones de distribución y venta directa del mundo. Y contamos con varios premios y reconocimientos. Y bueno, uno de ellos fue de la revista Inc. 500, que justo cuando cumplimos cinco años de haber arrancado, nos posicionaron en el número 22. Y bueno, desde ahí hemos tenido unos cambios impresionantes. Y para entrar un poquito más en materia, vamos a comenzar con un breve video. En Flash, sabemos que la confianza y la excelencia operacional son la clave para un futuro exitoso. Por eso, nuestra empresa matriz, ACN, es sinónimo de éxito. En los últimos 26 años, ACN ha crecido exitosamente hasta convertirse en la mayor compañía de venta directa de telecomunicaciones y servicios esenciales en todo el mundo. Se ha expandido a más de 26 países, en cuatro continentes, con millones de clientes, y ha generado ingresos anuales cercanos a los mil millones de dólares. Su modelo de negocios es la venta directa. Así, sus más de 200 mil brand leaders crean empresas desde su hogar, que comercializan productos y servicios esenciales que las personas necesitan y usan todos los días. Ahora, a través de Flash, ACN ha llevado esta revolución a la industria móvil en México, Colombia y hoy Perú. Y pronto, a toda Latinoamérica, con la expansión más grande en la historia de la compañía. Flash está comprometido con la excelencia y ha invertido millones de dólares para lograrla, y que tú puedas cambiar tu vida y la de tu familia con esta oportunidad. Mientras otras compañías de telefonía móvil gastan millones de dólares en publicidad tradicional, Flash transfiere ese dinero a la fuerza publicitaria más poderosa en toda la Tierra. Tú, imagina las posibilidades. Además, los planes de Flash le ahorran a la mayoría de los clientes dinero en su servicio móvil. Somos la única compañía que ofrece la oportunidad de disfrutar de tu servicio celular gratuito. Imagina que ganas un ingreso mes a mes en un servicio que todos usamos, que pagamos todos los meses y que nadie puede vivir sin él. ¿Quieres tener un ingreso mes a mes por un servicio que vendiste una sola vez? Flash, eres tú. Somos todos. Ahora tengo la oportunidad de presentarles a una persona que aún no tengo el gusto de conocer, pero sin duda con saber toda la trayectoria que lleva hasta ahorita es una gran inspiración para mí. Es una chica que entró a la compañía a sus 19 años y con tan solo dos años de ya estar aquí ha tenido un avance impresionante. Actualmente es entrenadora ejecutiva de equipo, próximamente líder ejecutivo de equipo. Y bueno, sin más preámbulo, las dejo con Kenny Hernández Torres. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias María Fernanda. Yo también te quiero conocer. Nos han contado ahora sí que maravillas de ti. Así que esperemos que ahora que termine pues esta pandemia vengas a Zamora. Y pues para conocerte, tomar un café y platicar. Bueno, me presento. Mi nombre es Kenny Hernández Torres. Tengo 21 años de edad. Y como pues dijo Fer, yo ingresé a los 19 años de edad. Después de que falleció mi papá, pues toda mi vida realmente cambió. Ahora sí como quien dice de tener todo, pues pasamos a ya no tener nada. Yo nada más terminé la prepa. Yo quiero seguir estudiando en la universidad. A mí me gustaría estudiar lo que es comercio internacional. Pero realmente en el inter, mi mamá me preguntó, ¿y qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? En lo que pues entras a la universidad. No te vas a quedar de niña bonita. No vas a estirar la mano. Porque pues realmente ya no tenemos la economía. Donde podíamos, como quien dice en ese entonces, ser un lujo. Dije, bueno, pues me voy a poner a trabajar. Por mientras pues me meto a estudiar un idioma. Que es inglés, ahorita lo que estoy estudiando. Y entonces una noche mi mamá se pone a hacer oración. Una de mis amigas le marca, le comenta acerca de una oportunidad que había llegado aquí a Jacona. Fue tanta la emoción que le, ahora sí, que le hicieron en la llamada. Que mi mamá me dice, ¿qué niña? Vamos, vamos a escuchar. Yo le dije, no mamá, no entres a eso. No, no lo escuches. Porque anteriormente mi papá lo invitaron a muchísimos negocios. Y le robaban y yo dije, no quiero que te pase a ti lo mismo. Estás viendo cómo está la situación y vas a ir a endeudarte. Pues mi mamá no hizo caso. Fue, la presentaron en el negocio. Se firmó y me dice, ¿qué niña? ¿A poco que me acompañes a un mandado? Y le dije, ah, pues sí, sí voy. Escucho la oportunidad. En ese entonces yo la escuché de Gerardo Vázquez. Que es mi líder aquí en Zamora. Yo dije, ah, pues sí. Súper fácil. Sentí ella entramos. Entonces, lo malo fue cuando fui allá afuera y todos me dijeron que no. Y aunque la gente allá afuera te diga que no, yo dije, bueno, eso no va a ser un impedimento para que yo salga adelante. Y ese día le dije a Jerry, ¿qué necesito yo para estar al frente y empezar a hacer lo que tú haces? A la semana me pone a dar el plan. Yo no sabía nada. Pero hoy en día, pues véanme aquí, ya lo será. Entonces, realmente quiere decir que ese pasito que di, pues ya fue ganancia. Bueno, ¿y qué empresa le estamos poniendo enfrente a ustedes? Es Flash, una compañía de ACN, como ya se los comentó Fernanda. Es la primera compañía de servicios esenciales que nos premia por compartir. ¿Cuántas veces no hemos compartido cosas nosotros? Ya sea comida, cines, restaurantes, todo lo que ustedes quieran, compartimos. Y nos han premiado a nosotros por eso, claro que no. No nos dan nada. Pero Flash lo hace. ¿Y cuál es la misión de la empresa? Empoderar a las personas para que puedan generar ingresos como las grandes empresas de servicios esenciales. ¿Cuáles son? Como luz, como gas, como telefonía móvil. Hoy en día nosotros podemos ganar como Carlos Slim. Hoy en día podemos ganar como esas empresas. Pero ¿cuál es la trayectoria que tiene esa empresa? Porque no somos una empresa que acaba de nacer ayer o hace un año. Nosotros iniciamos operaciones en 1993. Y algo que a mí me llamó la atención es que es la compañía de distribución directa número uno del mundo. No es la dos, no es la tres, es la número uno. Está presente en 27 países. Imagínate tú estar abriendo un negocio en 27 países. Más de cuatro billones de dólares en ingresos en los últimos cinco años. Y millones de clientes adquiridos alrededor del mundo. Realmente es mucho que pensar. Pero yo digo, si te vas a asociar, asóciate con el número uno. Lo que estás viendo enfrente es nuestro corporativo, nuestra empresa matriz. Es el corporativo de ACN. Y lo que tú estás viendo en la parte de abajo son los corporativos que abre ACN dependiendo al país que llega. Como ustedes están viendo, está en Bogotá, Colombia, en Países Bajos. Y así en todos los países donde se encuentra ACN. Aquí en México lo tenemos, en la Avenida Surgentes, frente al Teatro Insurgentes. Entonces, ¿qué es lo que sigue y por qué la empresa no ha sido tan conocida? ¿Por qué anteriormente no habías escuchado de ACN o de Flash? Porque nuestra empresa no es una empresa tradicional. No se dedica a la publicidad, telemarketing, ni buzoneo. ¿Cuántas veces estamos viendo la televisión y aparece un comercial y le cambiamos? La compañía, sabiendo eso, ¿qué es lo que dice yo? ACN lo llevo hacia ti y tú lo llevas hasta el cliente. Se le conoce como el marketing de relaciones. Tú estás teniendo una relación con la persona. Y si nos damos cuenta, cuando uno de nuestros hijos se enferma, ¿qué es lo que dice? Llévalo con el doctor, tal, fulano de tal. Y todo el mundo recomienda, es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué servicios tenemos? Tenemos servicios para el hogar y para las empresas. Actualmente en Latinoamérica tenemos telefonía móvil. ¿Cuántas personas conocen que utilicen el teléfono celular? Siempre dicen, uf, pues esas, uf, pueden ser tus clientes. Tenemos televisión satelital. ¿Cuántas personas en Colombia conocen ustedes que utilicen ese servicio? Tenemos internet de alta velocidad. En Colombia y en México, ¿cuántas personas conoces tú hoy en día que utilicen el internet? Y tenemos servicio de seguridad para hogares y negocios. ¿Cuántas personas hoy en día no viven con miedo a la inseguridad que hay allá afuera? Pues hoy en día a esas personas les podemos ofrecer nuestros servicios. ¿Pero qué es lo que viene? En otros países, ya viene, va a haber telefonía para el hogar. Electricidad, digas. Cuando a mí me dijeron, viene electricidad. Yo dije, cada vez que mi abuelita esté prendiendo la luz y apagándola, voy a ganar yo. ¿Dónde firmo? Yo no, literalmente era muchísimo. Yo dije, no, ya que llegue, ya con el teléfono, si es negocio, que venga lo demás, me va a explotar la cabeza. Y con el procesamiento de pagos, yo dije, pues imaginándome que mi mamá todo lo paga con tarjeta que yo gane, qué bonitos sería eso. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Vamos a tener próximamente en 2021 Flash Total Play. ¿Cuántas personas conoces tú que les puedes ofrecer este servicio? Ahora sí se está llegando a lo mejor a México y apenas estamos empezando. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué servicios esenciales podemos ofrecer nosotros en Estados Unidos? Si conoces a alguien que conozca a alguien que esté en Estados Unidos, tú le puedes ofrecer celular, internet, tenemos paquetes, televisión, energía, seguridad y automatización. Tenemos proceso de pagos y protección de robo de identidad. Y las marcas que estás viendo abajo, pues son nuestros socios. Y algo que te quiero compartir es que observes la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos aliados estratégicos que nosotros no estamos pagando. Ellos al estar estudiando la empresa de ACN dicen, yo quiero ser socio contigo porque sé el tamaño de magnitudes que tú tienes en los negocios. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para estar contigo? Entonces, ellos se alianzan, pero ve todo lo que estás teniendo en este negocio. No nada más te estás aliando con ACN. Todas estas marcas son la 1 o la 2. Entonces, todos estos socios ya son socios tuyos al estar en esta maravillosa empresa. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ok, algo que a mí me robó el corazón es que tú puedes tener el servicio gratis y ayudar al mismo tiempo. Y te voy a explicar cómo. Tú ya usas y utilizas lo que es el servicio celular. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer lo mismo. Vas a ser nuestro cliente. Le vas a ayudar a la persona que te invitó. Y tú nada más por referir a 5 personas. O en el caso de Perú, a 7 personas. ¿Qué quieren ser cliente de FlashMobile? Tú los refieres y tú vas a poder tener tu servicio gratis. Yo tengo un año sin pagar telefonía celular. Y me he ahorrado 2.400 pesos que yo puedo estar utilizando para comprarme algún gusto o lo que sea. Pero aparte de eso, cada vez que una persona se hace cliente de nosotros, les estás dando de comer a un niño o a un adulto mayor. Imagínate qué hermoso estar ayudando a una persona con un servicio que ya utilizas, ya lo pagas, ya lo estás gastando. Pero acá, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ayudar a una persona. Eso es lo maravilloso en esta empresa. Ahora, tenemos dos formas de comenzar. ¿Cuál es la primera? Que te hagas cliente. Como cliente, ¿qué es lo que vas a obtener? Pues vas a conservar tu mismo número móvil. No vas a cambiar. Vas a tener más de 100.000 puntos de recargas. Tarifas altamente competitivas. Hoy en día, nuestros planes realmente están súper buenísimos. Tenemos lo que es tuve por cinco, que es donde tú vas a obtener tu saldo gratis. Y además, vas a alimentar niños. Pero si tú dices, ¿sabes qué, Kenia? Pues no, yo quiero ganar dinero. Dime, ¿cómo puedo generar esos ingresos? Pues es lo que te voy a decir a continuación. ¿Cómo te haces un brand leader? ¿Y qué obtienes a ser un brand leader? Ok. Lo que tienes que hacer para empezar a generar ingresos realmente es muy sencillo. Convierte-te en brand leader. Da el primer paso. ¿Qué es lo que vas a tener? Un negocio en línea en 27 países. No nada más en donde tú te encuentres. Vas a tener atención a clientes. Un sistema de seguimiento y reporte. Y asociaciones con aliados estratégicos en todo el mundo. Pero estarás de acuerdo conmigo que para todo negocio necesitas una inversión. Aquí en Zamora me gusta dar este ejemplo. Para un puesto de papas allá afuera tienes que invertir. Pues también en este negocio. Pero yo digo, la inversión es ridícula. Por lo menos que sale un teléfono celular, tú puedes tener un negocio global. Aquí en México son 6.700 pesos más envío. En Colombia son 975 mil pesos colombianos. Y en Perú son 995 soles. Realmente yo digo, es inversión en un futuro. Allá afuera no me pueden dar el tamaño de negocio del que te estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el plan de compensación que nosotros tenemos? Ahora, ¿y cómo nos paga la empresa? Pues es el siguiente. Nosotros ganamos del ingreso residual personal. ¿Qué quiere decir? El ingreso residual es aquel que tú haces el trabajo una sola vez. Y tú vuelves a ganar mes por mes. Es como hoy en día pues ganan los youtubers. Cada vez que un joven se me acerca y me dice, ¿cómo ganas? Yo le digo, gano como un youtuber. No hago youtubers, pero trabajo súper genial. ¿Ok? Entonces nosotros ganamos hasta el 10% de todo lo que nosotros hagamos. Yo digo, esto es muchísimo. Porque ¿cuántos clientes no harías tú? ¿Cuántas personas allá afuera no conoces que utilicen el teléfono celular? Pues todos esos clientes que tú hagas, tú vas a ganar el 10%. ¿Cuál es el siguiente? Los clientes de tu equipo, que es el ingreso residual adicional. Tú vas a ganar hasta un 6% de esto. Y ahorita te voy a decir un ejemplo cómo se puede ganar esto. Y el tercero pues es los bonos CAP. Son bonos por adquisición de clientes. Y esto pues se va ganando cada vez que tú ayudas a uno de tus socios pues a adquirir clientes. Y te voy a decir cómo. Vamos con el segundo, que es el ingreso residual adicional. Este es un caso hipotético. ¿Qué es lo que nos dice la empresa? O sea, haz 20 clientes. 20, no te estamos diciendo 30, 40, 50. No. Haz 40 clientes, perdón. 40 clientes que hagan un consumo en México de 200 pesos. En Colombia de 30 mil pesos colombianos. Y en Perú, pues de 40 soles. ¿Qué es lo que te está diciendo? Haz 40 clientes que hagan ese consumo. ¿Pero qué crees? ¿Te gustaría ayudar a las personas a que empiecen a ganar como esas empresas? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que dice la empresa? Vamos a invitar a dos personas. Dos líderes que quieran salir adelante y que te digan, ¿sabes qué? Yo quiero ganar como tú. Yo quiero verme así como esa persona. Entonces, vamos a invitar a dos personas. Esas dos invitan a dos y así sucesivamente vamos creciendo. Cada uno a 140 clientes. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener tú? Vas a tener un total de 255 líderes. ¿Qué es lo que te van a dar? 10,200 clientes. Dependiendo cómo vaya siendo aquí tu equipo, pues es el residual que te van dando. Si tú te das cuenta, te dan desde el punto 25 hasta el 6%. Pero tú teniendo esta cantidad de clientes y esta cantidad de socios, tú estarías facturando al mes 4,182 dólares. ¿Qué harías con este ingreso el día de hoy? Actual a lo que ganas. Pero supongamos que tu equipo no hace el 100%, hace el 50%. 2,091 dólares. Pero dices, ¿sabes qué? No hace el 50, hace el 25. Ok, 1,045 dólares. Allá afuera nadie los gana. Aquí en Zamora, alguien que tenga carrera, allá afuera nadie los gana. Cuando me dijeron, tú puedes ganar esto. No importa que no tengas la universidad, no tengas la prepa, la secundaria. No importa. Aquí tú puedes ganar eso. Imagínate eso. Ahora, ¿cuáles son las posiciones que nosotros tenemos? En otras empresas son 20,000. Y aquí, ¿qué te dice la empresa? No, nada más. Sí. Hazla. Esmérate en cada una de ellas. ¿Cuál es el primer pasito? UVL. 8 puntos. 4 personas que se cambian a cash. Con los 200 pesos. Ese es el primer pasito. UVL. Pero, nos vamos al que sigue. ETT es actualmente donde yo me encuentro. Cada vez que nosotros en ETT ayudamos a una persona a que se haga UVL, nosotros nos ganamos 300 pesos aquí en México. Pero imagínense, ayudamos a 10 personas. 3,000 pesos. Un viernes. Estos bonos se pagan semanalmente. Por ayudar a personas. ¿Cuántas personas ayudarías tú? En el ETL, en México, 800. En Perú, 120 soles. Y en Colombia, 120,000 pesos colombianos. TC. Esa es la que todo mundo corre porque empieza lo que es la verdadera libertad financiera. Cada vez que tú ayudes a una persona, son 320,000 pesos colombianos. 2,300 pesos y 320 soles. A mí me encanta. Cada que yo digo, el TC se me eriza la piel. No sé, a quién más le pasa. En serio. Es algo mágico que pasa de ahí en adelante. El RBP. Cada vez que ayudas a una persona, son 410,000 pesos colombianos. 2,900 pesos mexicanos. Y 410 soles. Y en el SBP, son 455,000 pesos colombianos. 3,200 pesos mexicanos. Y 455 soles. ¿Qué es lo que ganas del TC al SBP? Vas a ganar viajes de incentivo y mayor ingreso residual. Los viajes realmente son todo pagado por la empresa. Y además, puedes tener ahora sí un negocio creciendo como no tienes una idea. Pero esto no lo vas a hacer solo. Tenemos formación y asistencia todos los días. Tenemos capacitaciones locales, eventos nacionales, entrenamientos en línea, equipo y soporte de la compañía. Y algo que a mí me encanta es que somos el único equipo que tiene Universidad de Negocios. Es tu propio negocio, pero nunca vas a estar solo. Y le puedes tomar captura a la pantalla. Este es nuestro entrenamiento semanal. Todos los sábados está el Zoom, la liga y nuestra contraseña. Ahora tenemos historias de éxito que realmente no es que Kenia se lo haya inventado. O Fernanda pues haya puesto una foto de un extraño ahí. Nosotros tenemos historias de éxito que realmente cuando tú las escuchas, dices, wow, yo quiero ser como esa persona. Está Ramón Casate, que es director regional. Él tiene 11 años, si no me equivoco, en la empresa. Y él ya no se preocupa por las crisis. ¿Cuántas personas conoces que hoy pueden asegurar eso? Ninguna. Está el chico Manuel Valderrain. Es un director regional. Tiene 23 años de edad. Y él asegura que tiene segura a su familia. ¿Qué personas allá afuera que tienen hijos, tienen familia, pueden decirte eso? Ninguna. Entonces, escucha bien lo que te estamos diciendo. Y les voy a presentar hoy a un chico que yo estimo muchísimo, admiro muchísimo. Él tiene 16 años. Él vive aquí en Zamora también. Y él se llama Gael. Y pues los dejo con él para que conozcan su maravillosa historia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucho bien? Sí, ¿todo correcto? Gracias. Ok. Muchas gracias, Kenia. Y felicidades. La verdad, me emocionó bastante cómo dieron esta presentación. No sé si me vieron hasta comiendo palomitas. La verdad, la estaba disfrutando mucho. Hasta me dieron ganas de sacar otra licencia y arrancarlo con todo. Pero bueno, me presento así de rápido. Yo soy Gael Alejandro. Tengo cortos 16 años y estoy trabajando para esta fabulosa empresa. Hace aproximadamente ya tres meses la conocí gracias a los primos de mi novia. Se la compartieron a mi novia. Le dieron esta misma presentación y ella encantada, la verdad. Le fascinó y decidió entrarle. Ella me la comparte a mí. Y yo recuerdo bien cuando estaba en mi asiento terminando la presentación. Yo dije, wow, si esto que dicen aquí, si esto que están diciendo aquí es verdad. Yo me subo a este barco con todos los que están arriba y no me bajo. Y nadie me baja. Pues ya en el primer mes arranqué. Ya formé mi organización ayudándole yo y mi equipo a más de 30 niños. Y es una verdadera satisfacción estarle ayudando a tantas personas. Un joven chavo de 16 años. Y se siente demasiado bonito. Y en lo personal yo siento que es una oportunidad que no solo vale la pena. Es una oportunidad que vale la vida porque es lo que te cambia. Te cambia la vida. Y en el primer mes también tuve un bono de arranque rápido. Me sirvió bastante para recuperar mi inversión. Pero no solo viendo lo monetario, también he crecido bastante como persona. Me estoy forjando como líder para seguir compartiendo esta oportunidad que llegue a más personas y poder cambiar las vidas de esas mismas personas. Y hoy me encontré con una frase que en verdad me llamó bastante la atención. Dice que ojalá de pequeños nuestros padres nos enseñaran a luchar por nuestros ideales y no por nuestras calificaciones. Así de grande lucharíamos por nuestros sueños y no por quincenas. La verdad esta frase me movió bastante porque es algo cierto. Desde pequeños nos están forjando para ser empleados. Pero si nos forjaron para perseguir nuestros sueños, sería algo totalmente diferente. Y también muchas personas dicen, ¡Ay, es que Gael, yo tengo mucho miedo a emprender! Sí, pero ¿no tienes miedo a quedarte 40 años en tu trabajo, en un trabajo que odias? Y ya nomás se quedan callados y no dicen nada. Es que hay que moverles el chip. Les cambio el chip y ya deciden tomar acción. En verdad estoy súper contento con esta maravillosa empresa. Y por primera vez, sin mentir, por primera vez en mi vida, no le tengo miedo al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gael, por compartir eso. Realmente fíjate que sí tienes muchísima razón. Y pues, ¡ay Dios, a mí me encanta tener a Gael en el equipo! Recuerdo cuando yo entré, yo era la única de 19 años, yo vi a mi alrededor y dije, ¡Wow, cuánto tendría alguien joven! Bueno, pues hoy en día en México tenemos excelentes bonos promocionales. Ahora por el relanciamiento que hubo en México, en serio, no se lo van a creer. Digo, mamá, como que me dan ganas de volver a entrar. En Colombia se pueden ganar más de millones de pesos colombianos. En México tenemos un bono que en serio, no sé, son 646 mil pesos mexicanos que se pueden ganar. Ahora sí que digo, ¡Wow, ya! Me quisiera volver a firmar, se los juro. Y en Perú son 15 mil 600 soles. ¡Wow, yo que a ustedes les tomaba captura estos bonos, están buenísimos! Imagínense lo que pueden ustedes hacer con ese dinero extra que puede caer hoy en día a su familia. Ahora con esta pandemia está más que claro que tener un empleo no es la solución. ¿Cuántas personas allá afuera no quedaron desempleadas? Todas esas personas que dicen, ¡No, vea lo seguro! ¡No, mijito, no, lo seguro, no, no existe lo seguro! Mejor ve lo que hay enfrente. Vienen más servicios, más países. Estamos llenando estadios. Hemos ido, ahora sí que yo con mi líder, yo digo, pues a donde vaya yo, he ido yo. Fui con él aquí a Guadalajara. Estoy por allá, muy escondida porque pues estoy chaparrita y pues me aplastaron súper fácil. Allá en la foto de arriba pues fue nuestro director regional, este Manuel Valderrae. Un súper chavo, la verdad, que a mí me encantó su historia. Y realmente, ¿qué te quiero decir con esto? Esto no está terminando, esto apenas está iniciando. Y la empresa lo va a hacer contigo, sin ti y a pesar de ti. Pues mejor que lo haga contigo. Y estamos en la etapa de la expansión para Latinoamérica. Estamos apenas en la fase 1. Luego la fase 2. Luego la fase 3. Pero si ahorita nada más tenemos a México, estamos en Colombia y apenas acaba de hacer la apertura en Perú, ve los demás países que vienen. ¿Cuántas personas no conoces, que conocen a alguien, que conocen a alguien que está en ese país, que hoy en día pueden ser tus clientes? Y próximamente pueden ser tus clientes. Ahora ve el tamaño de Brasil. Yo no quiero Brasil. No, no sé, en serio, que quisiera compartirles mi emoción. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cómo te ves tú? Ahorrando en tus servicios. Le vas a ayudar a la persona que te invitó. La número 2. ¿Quieres más información? Esta es nuestra página para que tú empieces. Ahora sí que todas las dudas que tengas, pues las puedes consultar ahí. Le puedes tomar captura o las anotas en un papelito. Y el número 1, pues son los que dicen, ¿sabes qué? No me la quiero pensar. Sé cómo está la situación allá afuera. Y realmente me interesa dar el paso y decir, ¿sabes qué? Pues voy a hacer mi negocio. ¿Cómo te ves? En el 3, en el 2 o en el 1. Si estás en el 1, bienvenido. Te vamos a apoyar en todo. Y pues tienes que hacer los siguientes pasos que te va a enseñar ahora sí que la persona que te invitó. Ahora, ¿cómo vas a empezar? Lo primero que tenemos que hacer es activar tu sitio web personalizado. Asistir al siguiente entrenamiento. Convertirte en tu primer cliente y luego, luego hacerte QVL. Despierta interés y filtra a todos tus contactos. No digas, no digas, ah, fulanito de tal, no, porque se ve, no, aquí no selecciones, no. No, porque en el que menos piensas va a ser tu líder. Organiza tu primera presentación privada. Eso es importantísimo. Siempre hay que hacer fiesta cuando inauguras tu negocio. Aquí también hacemos fiesta por eso. Y pues construye tu equipo y aumenta tus clientes todos los días. Bueno, eso sería todo por hoy. Eso sería todo en mi parte. Y recuerda que Flash eres tú, somos todos. Wow, muchísimas gracias. Felicidades. No saben lo contento que estoy a todos. Estos tres niños son parte de mi equipo. Y tengo una chiquillada espectacular. Jóvenes de 15 años, 16 años, 18 años, 22 años, 21 años. Y me siento muy orgulloso. Y esto es algo que te quiero compartir. Solamente falta el deseo. Si tú quisieras realmente lograr tus sueños, como lo dijo Gael, este es un vehículo correcto. Tenemos la autopista correcta. El tanque está lleno. Y lo que falta es que tú aprendas a conducir este vehículo. Tenemos todo el sistema que está comprobado de éxito para que tú también lo logres. Así es que si tú te ves ganando dinero cada vez que las personas hablen por celular, hoy mismo terminando esta llamada, ponte en contacto con la persona. Arranca tu negocio. Crea tus dudas, pero arranca tu negocio. Porque esos bonos que te comentó Kenia para México terminan el día de hoy. Así como lo escuchaste. De hecho, terminando, vamos a hacer cuatro o cinco registros aquí. Ya con el equipo ya me me dieron los mensajes. Aprovecha la oportunidad. Recuerda que si tú no la tomas, alguien más la va a tomar por ti. Y tenemos una práctica aquí en nuestro equipo. Todos los días vamos documentando quién está presente. Todos los días es que enciende tu cámara. Felicidades Kenia. Felicidades Fernanda hasta Toluca. Kenia en Zamora. Felicidades Alex hasta Zamora. Muchísimas gracias a todos los que hicieron espectacular. Y recuerden, tomamos una foto. Una foto. Listo. Una, dos. Y a la de una cámara más, una cámara más. Venga, venga, venga. Peínense las cejas. Una, dos, tres. Y recuerda que el flash eres tú y somos todos. Nos vemos el día de mañana. Que descanse.